residentes en la comunidad el acto del municipio de villatapia se quejan por el mal estado que presentan la calle de esa localidad además del servicio eléctrico en proyecto con esta carretera que lo que vino fue a dañar los frentes de la cantarilla que para la cantarilla que nosotros hemos echado aquí porque han venido de diferentes comunidades que están trabajando a llevarnos la cantarilla de ahí nosotros decimos que no que se vayan a la vega a comprar cantarilla donde la venden aquí han venido síndicos y autoridades fuertes y hasta no han traído la guaya y por llevarnos y la comunidad no dejamos que no la lleven porque eso no pertenece a nosotros ya yo ni me acuerdo yo creo que eso son el primer gobierno le voy a decir algo de la ingeniera porque nosotros hicimos reuniones y ella cuando se estaba en mano ella tiene dinero de este proyecto lo que pasa que ella se lo cogió y nos dio 15 días para venir a acabar saben el nombre de la ingeniera no pero se puede averiguar se puede averiguar el tiempo tiene que se reunieron con ella en cámara llorar de jesús ntn robinson polanco